El camino que lleva a ver El municipio de Quito te invita a una historia fascinante, llena de magia y color para celebrar de la mejor manera la Navidad. El niño del tambor. Más de 40 artistas en escena con lo mejor del talento infantil, iluminación e invitados de lujo. Sergio Sacoto. John Peter. Y Lola Guevara de las Lolas. Ven con toda tu familia a disfrutar de una obra teatral musical única en la capital. Te esperamos. Jueves 19 de diciembre. Parque La Carolina, Cruz del Papa. De 18 a 21 horas. Canta, ríe y revive la leyenda del niño del tambor. Quito Grande otra vez.